¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un poco temprano, un poco temprano, son las 8 de la mañana, pero quería hacerles un video, no crea que se me pasara otro día Básicamente quería platicarles y era una pequeña disculpa sobre toda la gente del canal porque creo que no ha habido tantos videos, creo que no ha habido tanto contenido Estas semanas, ahorita les voy a explicar, justamente me quiero sentar para explicarles, básicamente en este intro les quería platicar un poco de lo que va al video Básicamente quería explicarles un poco, estas semanas el último video fue el del consumo y beneficio, creo, no recuerdo bien algo de la gasolina Pero creo que considero, creo y considero que como que falta un poco de contenido, como que le falta un poco de sabor al canal Y es porque han pasado varias cosas y lógicamente que también tengo pensado varias cosas para el canal, he tenido ahí organizando varios videos que quiero hacer Sobre todo pues porque algunos videos no dependen tanto de mí porque también pues depende del dueño por ejemplo Porque ahí les puedo adelantar que tengo pensado hacer dos videos reviews que creo que no hemos hecho varios Y ahorita ya estamos en tiempo de invierno y creo que es buena hora y creo que es buena estación del año para que toquen unos videos reviews Pero me voy a sentar y les voy a ir platicando un poco que onda, básicamente platicarles que ha pasado estas semanas Creo que estas últimas dos, tres semanas si no mal recuerdo andaba con el mundo arriba y para abajo, ajetreado con mil cosas Que es la universidad, que si esto, que si el otro, que si mil cosas de la nada que me han estado ahí este quitando mi tiempo Y creo que pues el canal ahí, ahí está ¿no? Ahí está, ahí se han subido varios videos desde que regresé un Mustang Rojo Pero también platicarles un poco que pasó con el Crossfire y todas esas cosas porque el Mustang Plateau también está presente Creo que le han faltado videos, le han faltado videos, creo que falta ahí por ahí uno interesante ahí Y más o menos platicarles Estamos aquí sentados en las, en la silla digo, en la de las tragedias Saben que ahí contamos básicamente todas las tragedias que pasan, todas las anécdotas que suceden en el canal Y hoy básicamente uno viene diciendo, no viene a hacer una anécdota Pero vengo a platicarles y sobre todo pedirles una disculpa que es lo que decía en el intro Por la falta de contenido, creo que hace falta un poquito enfocarnos Pero ya se vienen mis vacaciones y creo que las vacaciones es cuando más quiero aprovechar Para hacer bastantes cosas, además de los videos Pero claramente que es cuando más quiero producir contenido Tenemos el Mustang Rojo, el Mustang Rojo está funcionando muy bien Tengo planeado algunas cosas, hacerle estéticas, por la parte mecánica ¿no? El Mustang Plateau que es el que está ahorita de, en el que está recargando el celular para el video Tengo planeado para el Mustang Plateau dos o tres videos Y en cuanto a modificaciones, realmente no tenemos ninguna pensada Para el momento no tenemos ninguna pensada Y por último es el Crossfire que no lo hemos grabado Todavía lo tengo, claramente que lo tengo El carretor blanco ya está presente Se les trae las nuevas cositas en cuanto a lo que es, digamos, mantenimiento Porque tenía algunas fallas, por lo tanto era... Pues sí, sí lo usaba, así lo usaba Pero creo que era momento ya de... Pues ahora sí que teníamos el rojo, pues ahora sí que mandar a la banca al blanco Para poder detallarlo y dejarlo bien De la cuestión de... Tenía ahí unos problemas, se los puedo adelantar, pues para los próximos videos Porque va a haber videos de eso Que por ahí ya tengo las partes, de hecho ayer fue a recogerlas Lo que viene siendo los inyectores El riel Vamos a checar también creo que las bobinas No sé si volver a cambiar las bujías Tenemos que tener un problema con lo que es el encendido Y básicamente en la silla de los inyectores Porque teníamos inyectores distintos Eso se los puedo platicar de una vez Bien Por otra parte, ahora sí que platicarles ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues... Hace como dos o tres semanas Pues como que se me complicaron un poquillo las cosas Este... Todo estaba muy bien Todo estaba bien Bueno, así que en mi vida Y el ritmo de las cosas Sin embargo, de repente Me sorprendí Me sorprendió la vida Con algunas otras cosas Otros sucesos Bastante... Pues ahora sí que desagradables, digamos Desagradables Porque uno a veces cuando No se espera Situaciones feas O drásticas Así de la nada Pues como que sí nos sorprenden Y como que obviamente Que nos disgustan, ¿no? Sin embargo Eh... Pues grabé ahí unos cuantos videos Grabé unos cuantos videos ahí Creo que está el del... Del Mustang Rojo Grabé como tres o cuatro No mal recuerdo Y también el del... De la gasolina, ¿no? El que fue el último video del... De que era el rendimiento Creo que era el rendimiento Pero... Vamos a regresar Eh... Pues con los videos Vamos a regresar con un Mustang plateado Hay varias cosas que grabar Hay varias cosas que hacer Sobre todo porque le quiero hacer Como les comentó Algo al Mustang Rojo Diferente Creo que está en su punto De que funciona bien Se ve bien Está todo muy bien Pero no tengo planeado Realmente hacerle algo más No tengo ahorita planes Para él De que, ah, le quiero cambiar esto Le quiero agregar esto Lo que me gustaría darle Creo que un estilo distinto Entonces Por la parte estética Se me está ocurriendo algo Justamente yo lo estaba pensando Bien Este... ¿Qué otra cosa puedo comentarles? Además de pedirles nuevamente Una disculpa Espero que... El contenido que se venga Es bueno Es bueno Espero que les guste Yo sé que va a ser bueno Te vienen unos video reviews No he grabado video reviews Desde... No me acuerdo ni cuándo Fue el último No sé si fue el último Fue el Infiniti Q60 O no sé si fue el último El Mustang L7 segundos Creo que uno de esos dos Si no mal recuerdo La Lobo Creo que fue antes De esos dos Pero... Eh... Básicamente eso Básicamente quería explicarles Que he tenido Unas semanas un poquito Desafortunadas Y creo que Era momento para Explicarles Porque como que No había tanto contenido Pero ya va a ver Ya va a ver Solamente es un video Para que tengan paciencia Que tengan un poco de calma Porque... Eh... Si va a haber este... Si va a haber videos Y sobre todo Como les comento Pues ya voy a siete vacaciones Ustedes saben que estoy en la universidad Y voy a pasar el séptimo semestre Ya estamos a la... La vuelta de la esquina de salir Y es cuando más tenemos que apretar Ya saben Ahora sí que... Tengo que apretar bastante la ingeniería Ahora sí que para recibirme Y mostrarles aquí también en un video Yo estuve este... Mi título Y mostrarles ahí este... Como estuvo la onda A lo mejor si algún día sale A lo mejor ahí les platico Hay un videíto de la carrera y demás Ya saben que estoy estudiando Ingeniería de Energías Renovables Muchos se preguntan Que por qué no entrar a mecánica Pero para mí la mecánica Y los autos Y todo este rollo Que es como mi pasión Siempre para mí Ha sido algo como de hobby Entonces creo que era algo Que yo no quería meter Como tanto en mi vida laboral Entonces lo dejo como algo aparte ¿No? Entonces que también puede ser match También puede ser match El conocimiento Y algo tiene que servir Esta pasión Claro ¿No? Entonces este... Entonces... Básicamente eso Eso Entonces creo que ahorita en diciembre Justamente que cumplo años También para la gente que no sepa Cumplo 22 años Para la gente que no sepa Estoy medianamente joven Aún no estoy joven Aún dicen que estoy muy ruco Pero bueno Este... 22 años aquí de youtuber Creo que está muy bien Entonces básicamente Quería avisarles De darles ese estreno De que se vienen cosas buenas Creo que se viene... Ahora sí que... Sobre todo Este segundo año de youtube Que ya pasamos hace como Dos meses Si no mal recuerdo Las 200 mil visitas Creo que fue algo muy... Muy bueno Porque el año pasado Me acuerdo que pasamos Las 100 mil Justamente En diciembre Casi... El último día Del mes Casi casi era De los últimos videos Porque recuerdo Que saqué un video Del feliz año Entonces creo que Está creciendo el canal Está mejorando bastante En cuanto a las visitas Mucha gente se está suscribiendo Está mejorando bastante Entonces creo que el contenido Es bueno Pero vamos a seguir ahí Metiéndole caña duro En cuanto Al instagram Y los reels Y todo eso Estaba publicando algunos Ahí con mis amigos De canal Racing México Por ahí hay un carro De ahí que se va a venir Al review Todavía no sé para cuándo Pero Si yo creo que se viene pronto Y otro que lo tengo ahí Este... Ahí en stand-by Porque es el que Quería grabar esta semana Justamente Pero no se ha podido Cuando están mirando esto Creo que Oye es que Lo voy a publicar Este mismo día Porque es temprano Son las 8 de la mañana Como les comento Creo que hoy es 4 Creo que hoy es 4 de noviembre Y... Pues bueno Ya se acabó octubre Octubre fue un mes pesado Para mí Definitivamente Que fue el mes de las sorpresas Y fue el mes de las que Esas sorpresas Fueron así que Que te agarran Y te dicen Que onda ¿No? Creo que era así que Como esos memes o frases ¿No? De que Los primeros 6 meses del año Tuviste una vida Y los últimos 6 Tuviste otra ¿No? Pero No hay que dejar que Nada de eso nos afecte Seguir adelante Sacar adelante esos videos Así que la escuela La uni Esas cosas en las que Tengo que estar enfocado Y una de ellas Es el contenido ¿No? Entonces Ahorita antes de Acabar el video Les voy a mostrar un poquito Los mustones Aquí parados los dos El rojo y el plateado Realmente no han salido Mucho a la calle No... No creo que salen bastante El rojo Pues no No lo uso tanto Realmente Solo sale Dos trikis en la semana Quizás a lo mejor al gimnasio Y el mustón plateado También Dos trikis a lo mejor al gimnasio O... Yo que sé Por un café ¿No? Pero el mustón blanco Digo perdón El crossfire El blanco No está Está en mantenimiento Y si se van a ver En los videos En cuanto quede Porque vamos a también Usarlo Porque quiero detallarle También varias cosas De la suspensión Y les platicando Un poco del carro Creo que es un carro Que a bastante gente Le interese Y creo que le llama la atención No sé si se lo quieran Comprar o no Pero... Me encanta mi diseño Sin duda creo que es Un buen capricho Y ahorita como tengo Los dos autos Pues no me pesa tanto Pero... Pero... Que fue ese diario Entonces... Incluso no creo que Está tan gasto Me va a subir un mustán rojo Pero si se economía Con el plateado Y el blanco En su momento Cuando estaba muy bien Considero que Cuando andaba fallando Cuando no tenía problemas Creo que si era muy económico No es más que el 3.7 3.7 a pesar de tener 305 caballos Si no mal recuerdo Realmente es muy muy económico Y creo que Ofrece algo Muy 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 bueno Sobre todo en el... En el... En el coupe Ya no sé si Gaste tanto O poquito Más lo que viene siendo El convertible Ahora si no En fin Quiero decirle nada más eso Creo que era todo Lo que tenía que decirles Así que pedirles una Disculpa nuevamente Ya saben que a veces Tenemos malos ratos Y se ocupa un poco de tiempo Para digerir la situación Entenderla Comprenderla Ahora si que reflexionarla Y simplemente Seguir adelante Seguir adelante Creo que eso es lo importante Creo que era Parte B Creo que es parte D Y creo que esto se puede ayudar Se puede transformar Toda esa energía Este negativa Mala Toda esta onda Este... Pues de mal rollo Pues ahora si que Aprovechar y transformarla En energía positiva Para seguir adelante Creo que sacar adelante Un montón de cosas Y creo que seguir enfocado No perder el enfoque Porque creo que eso es De lo más importante En lo que estamos trabajando Día a día Y no dejar que las situaciones Que ahora si que no están En nuestras manos Pues nos abatan Porque creo que es algo Que no depende de nosotros No depende de nosotros Creo que depende de otras personas Depende de otras situaciones En las cuales Pues ahora si que No... No somos los culpables No somos los culpables Definitivamente Si hay un culpable O si hay una persona Responsable De eso Pues a lo mejor Será la otra parte Pero por nuestra parte Siempre que quede Lo bueno Lo positivo Ahora si que es lo mejor Y pues Más que nada Decir que siempre Lo que uno va a dar Lo que uno va a demostrar Es lo que uno es Entonces eso es lo más importante Y ahora si que Ser inteligentes Así que Como último consejo Así que No se confíen Y confiar A un manera traicionada Siempre se lo digo A mis amigos Y es muy cierto Muy cierto Porque el día que te confías El día que empiezas A asegurar las cosas Creo que es el día En que empiezas a perderlas Entonces Luchas con eso mi gente Bien Vamos a Ahora si que Despedir la platiquita Espero que les guste bastante Espero que vean el video Apreciaría bastante Su comprensión Muchas gracias por su tiempo Por ver el video Por así que Entenderme Y sobre todo Si no apoyando A la gente que sigue viendo los videos La gente que comenta La gente que deja su like O la gente que en Instagram Ahí me Me comenta Me responde Que si el Mustang Que si acá Que me ha pasado bastante Esta semana A pesar de que no No publico gran cosa Este Ah y el Mustang tal Que no se que Y va a hablar Porque Pues como que el rojo No lo tenía mucho Que no lo miraban Yo creo que dos o tres meses De que me falló Y hay video de eso Que me falló En aquel momento En una salida Tal 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 Y apenas como que Lo están volviendo a ver Y como que les causa Ahí cierta Cierta también Como nostalgia Porque mucha gente Que me conoce Saben que lo tengo Desde hace mucho mucho tiempo Y pues ha pasado Por muchos cambios Hasta llegar ahí El Mustang Pateado también Ya tiene un tiempecito No igual Pero realmente Creo que es un auto Que también ha cambiado muchísimo Creo que también Ha evolucionado bastante Y el Cross Pues ahora si que es el nuevo Atrás ya se quedó el SN Se quedó el Zappo Se quedaron Dos que tres carros Que también eran muy buenos Pero pues es parte Ahora si del proceso Bien Voy a despedir el video Ahí con los autos Bien Aquí me hace un poco el sol Está calando un poco Pero aquí está el Mustang En plateado Miren Se los quería mostrar Está muy bien Creo que lo lavamos No recuerdo Pero ahorita como estamos En invierno Ya saben que hay mucho viento Y pues se empolvan bien rápido Se empolvan bien rápido Y pues hay que estarlo Lave y lave y lave Aquí está el Mustang rojo Justamente yo creo que ahorita Me lo voy a llevar este Porque ahí quiere entregar Unas partes Del Cross Y no le he hecho Realmente Nada más que lavar Le pulí los rines Pero ya están un poquito sucios Como para mostrárselos Los hubiera mostrado Ahora si que el día Que lo hice Pero Ahí está Ahí está el Mustang Está funcionando bien Creo que todo lo que se le cambió Quedó excelente Y pues ahora si que Ya saben el video Por ahí está el video Por si lo quieren ir a ver Le hicieron varias cosas Para que ahora si que no fallara Y prevenir otras Pero Como les comento Ahí está pendiente Lo del diseñito Que le quiero hacer El diseñito que le quiero hacer Algo para cambiar Así que El estilo del carro Le quiero cambiar el diseñito Mucha gente a lo mejor No, no creo No creo que Que adivinen Que es lo que quiero hacerle Pero Ahí va a estar Ahí va a estar Y vamos a ver Si se hace Si se cocina Y sobre todo si me atrevo Pero Creo que con eso Los dejo Estén puntuales Estén ahí Atentos a los próximos videos Que está el Mustafar Que está el otro Estén Atentos para el próximo video Espero que se vengan los videos reviews A lo mejor Empezamos con uno de Mustang plateado Esta semana O a lo mejor al rato Mañana En cuanto me desocupe Hay otras cosas también Que tengo que hacer Creo que ahora sí que Que me desocupé de otras cosas Pues ahora sí que Entré a ocuparme en otras cosas Ya les voy a ir platicando De bastantes proyectos Que tengo ahorita en mente Creo que ahorita Que Que tengo la mente Un poquito Pensativa Aproveché y dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer esta cosa Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer lo otro Para aprovechar mi tiempo Darles cierta Cierta utilidad De esas horas de pensamiento Y ahora sí que Aprovecharlas de la mejor manera Como les comento Transformar esa energía Yo creo que negativa Y toda esa mala onda Esa mala vibra Así que Que es lo mejor Sobre todo Ya se ve importante El crecimiento personal Es lo más top No hay nada Que demuestre más De una persona Que lo que es Que lo que es Que lo que hace Lo que dice Cualquier persona Te puede decir Ta 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 tal Pero definitivamente Lo más importante Son los actos Son los hechos Ahora sí que El demostrar Porque ahora sí que Cualquiera te puede decir Que yo esto Que yo lo otro Que yo por ti Que no sé qué Que ya Pum pim pao Pero a la hora de los golpes Te das cuenta que Que no Nadie mete las manos Entonces Pónganse bravos Entonces ahora sí Que los dejo con eso Espero que les guste el video Que lo disfruten bastante Los vamos a poner ahí Listos para los siguientes videos Ahí les voy a echar ganas Espero que les gusten No olviden compartir Dejar su like Este Suscribirse Importante Y vamos ahora sí que Por las cientos mil visitas El próximo año A ver si las llegamos antes incluso Pero vamos a meterle caña Y vamos a meterle caña Y vamos a meterle caña Y vamos a meterle caña